Felicidades, saludos a Gabby Romero y estamos en la comunidad, por eso me vine hasta 4Meyers para conocer las promociones que tiene Cartwright, sin duda en esta temporada de taxes es muy importante ahorrar y por qué darle buen uso a esos taxes, ¿no es así? Por supuesto que sí, aquí en 4Meyers, en Cartwright de 4Meyers, tenemos un concepto totalmente diferente a las demás compañías. Primeramente no necesita tener excelente crédito para manejar un auto casi de modelos últimos del año 12, 13, 14 y que lucen casi nuevos porque nosotros enfatizamos en conseguir autos que aparentemente casi son nuevos. Ahora, lo necesita a veces con depósito, pero muchas de las compañías dicen que sí, que tienen que dar más depósito, nosotros no, requerimos menos depósito y menos crédito. Danos una oportunidad y verá que no solamente a partir de los taxes ahora que vamos a ayudarle a toda la persona que venga con eso a que consigan un auto sin tener que sacar dinero de su cuenta. Bueno, importante información, Miguel, ¿cuáles son los vehículos? ¿Qué marcas podemos encontrar acá? Claro, aquí pueden encontrar todas las marcas populares, pueden encontrar Chevy, Ford, Mitsubishi, Toyota, Mazda, lo que usted ande buscando. También quiero que sepan que aquí lo vamos a tratar como familia. Aquí tiene a Jay, me tiene a mí, a mi persona y siempre vamos a ser bien cordiales con ustedes. Y lo más importante es que se habla totalmente en español en nuestra lengua y es muy, muy, muy importante. Cuéntame, si una persona tiene un vehículo viejo, ¿qué podría hacer? ¿Qué le podrían ofrecer? Claro, muy buena pregunta. Lo que podemos hacer es cuando usted traiga su vehículo viejo, si no debe dinero en el carro, lo puede usar de down payment. Igualmente, si quiere regresar hacia nosotros con un carro que todavía debe, puede tener equity. Y si no tiene equity, también podemos ayudarlo a meterle ese vehículo, en, bueno, esa deuda en otro vehículo. Me parece muy bien. Vengo para acá, se los dije a Car Ride, que acá sin duda los van a tratar como en familia. Nosotros continuamos con más información.